Música Bueno chavales, bienvenidos de nuevo al canal, soy Super, estamos en Call of Duty Cold War Vamos a meternos al apartado de zombies Si que es cierto que tenía un par de partidas ya grabadas, o sea un par de vídeos Simplemente pues subiendo de rondas, haciendo todo lo que necesitas en el mapa para plantarte ya en el aspecto de empezar a subir rondas y hacer rondas altas Pero he decidido grabar el vídeo y hacerlo un poco más didáctico, vale Vamos a mirar, dejadme que miro un poquito antes las cosas Para ver como vamos Anillo de fuego, vale, nos vamos a poner el anillo de fuego Ok Vale, esto ahora os lo explicaré, vale Una vez que entremos en partida intentaré explicar lo máximo posible Vamos a meternos aquí en Days Machina Vamos a meternos en la parte de privada, vale Y aquí lo tenemos en individual Vamos a empezar la partida y os iré explicando Los que habéis jugado zombies en Call of Duty anteriores Pues ya veréis que cambian muchas cosas Pero yo simplemente el vídeo lo voy a hacer también para la gente que empieza ahora O sea, voy a comentarlo simplemente para el que digamos que empiece zombies ahora en Cold War Vamos a empezar la partida y os iré explicando tanto las cosas que han cambiado Con respecto a los zombies anteriores Como funciona todo ¿Qué quiero conseguir en este vídeo? Simplemente pues el plantarnos El plantarnos ya en la zona de estrategia Digamos, o de mini campeo Para empezar a subir rondas Pero antes de eso, ¿qué tenemos que conseguir? Pues tenemos que conseguir equiparnos de manera correcta Vamos a intentar conseguir todas las armas Activar la electricidad Conseguir el arma especial Veremos que podemos conseguir el titán de una forma gratuita No tenemos por qué comprarlo de la máquina Las máquinas sí que es cierto que tienen ya la vista clásica O sea, la que hemos conocido siempre Está el titán, la reanimación, etcétera, etcétera Pero han cambiado varias cositas Sobre todo en el aspecto de la reanimación ¿Vale? Vamos a meternos aquí A ver si me deja moverme ¿Vale? Pillaremos esta clase Al principio seguramente lagué un poquito Pero veréis que luego el juego va fluido, ¿vale? O sea, simplemente es también porque tengo enchufada la grabadora Y etcétera, etcétera Vamos allá Estoy jugando con mando Pero estoy jugando desde PC, ¿vale? Ok Pues aquí estamos, gente Vamos para allá Ir explicando todo lo que voy haciendo, ¿vale? Perfecto Comienza el mapa Fijaros que lagué un poquito Pero bueno, ya os digo que ahora cuando pase nada Un minutito enseguida va el juego Perfecto Eh... Principio de mapa Ya estáis viendo que este es el mapa de Natch O sea, todo este edificio es el mapa de Natch Que es el primer mapa que se creó de zombies En World at War ¿Vale? Y aquí tenemos los nuevos zombies ¿Vale? Esta es la primera zona Vamos a intentar acuchillar en esta primera ronda a todos Porque como más puntos vamos a sacar Y fijaros que ahora los zombies nos van a ir soltando cosas ¿Vale? Esto es un aspecto nuevo que ha entrado Porque fijaros que nos van dejando cosas en el suelo Por ejemplo, este zombie me ha dejado un tomahawk ¿Vale? Cositas que tenéis que saber Abajo tenemos En la parte de abajo izquierda Tenemos el dinero 1190 Tenemos la salud 150 Y nos marca la cruz Como que tenemos una reanimación O sea que si nos vuelcan Podremos levantarnos ¿Vale? Simplemente manteniendo el botón pulsado Nos levantaremos Luego en la parte derecha abajo Tenemos la munición El arma que llevamos Tendremos el tomahawk que lo llamamos el letal Y luego tendremos otro espacio para las tácticas Conmocionadoras Etcétera, etcétera Y luego a la derecha del todo Ese circulito lila Es la ulti ¿Vale? Eso simplemente se activa Pulsando los dos gatillos de atrás a la vez Y veremos que en este caso Yo me he puesto una Que lo que hace Mira aquí tenemos ¿Lo veis? Vamos cogiendo cositas que sueltan Veremos que Yo he cogido una Que en este caso es anillo de fuego Que lo que hace es que Salga un anillo en el suelo Queme a los zombies Que hay cerca Y además Estando dentro de ese anillo Yo ganaré Potencia de fuego ¿Vale? Haré mucho más daño con mis disparos Etcétera, etcétera Veremos que hay bastantes Diferentes Luego hay una por ejemplo Que es el aura Que simplemente lo que hace Es que te vuelves invisible Durante unos segundos Hay otra que es El congelante Que simplemente Las pulsas los dos gatillos Y la ulti lo que hace Es congelar a todos los que hay alrededor ¿Vale? Cositas Si le damos al sele Veremos que aparece El dinero Y veremos que aparecen Dos cositas más Que pone cero Esas cositas que pone cero ¿Qué son? Son lo que llamamos En este modo De zombies Lo que llamamos restos ¿Para qué sirven los restos? Los restos los van a ir dejando Los zombies Hay restos comunes Que son los de la izquierda Y restos poco comunes Que son los de la derecha ¿Para qué sirven todos estos restos? Pues estos restos sirven Para luego poder craftear cosas ¿Vale? Porque veremos que aquí Hay digamos Como dos monedas del juego Una Que es el dinero Que para comprar las bebidas Etcétera, etcétera Mira lo veis Ya hemos cogido un resto Lo veis Los coge solo el muñeco Simplemente pasas por donde Lo ha dejado caer el zombie Y lo vas pillando Entonces como os decía Hay dos monedas de juego Una que es el dinero Que simplemente sirve Para comprar bebidas Armas de la pared Etcétera, etcétera Y luego otra Que son los restos ¿Para qué sirven los restos? Los restos sirven Para estas mesas de crafteo Fijaros que aquí Encontraremos mesas de creación La moneda Para hacer cosas En esas mesas de creación Son los restos ¿Vale? Lo que nos van dejando los zombies Fijaros que si yo pulso Pues aquí mirad Podría quedarme Estimulante Luego tenemos toda la parte Esta de letales Con el coste de molotov De C4 Y luego tenemos rachas ¿Vale? Veremos que podemos tirar Un helicóptero Colocar una torreta Incluso comprar El paquete de reanimación Esa crucecita Que os he dicho Que sirve para Que cuando nos vuelcan Poder resucitar Pues tendremos que comprarla Porque si nos vuelcan una vez Y no venimos aquí A comprar este paquete ¿Vale? Este paquetito Este Pues no tendremos reanimación Las reanimaciones Por así decirlo En este Call of Duty Se vuelven infinitas Entre comillas ¿Vale? Porque veremos que luego Hay momentos en los que te vuelcan Y es que no te da tiempo A ir a comprarla Entonces morirás ¿Vale? Cositas que os explico así Para entrar un poco En faena Necesitamos unos 8000 puntos Para avanzar a la siguiente zona Eso no lo voy a coger Ni de broma Porque me va a quitar Todos los puntos De matar zombies de la ronda ¿Vale? Vale, lo veis Va soltando restos Fijaros que si pulsamos el 6 Llevamos 200 restos ¿Los veis? 200 restos De los comunes Por ejemplo Con los comunes Podremos fabricar Monos Granadas Sentes Cosas así Y luego con los poco comunes Son los que gastaremos Para el tema de helicóptero Torreta Etcétera Etcétera Vale, me quedan 18 balas Solo Que bien Vale, pillamos un estimulante Vale, lo veis Ahí sueltan restos ¿Lo veis? Eso me ha soltado un resto De los verdes Los verdes son los comunes Y los azules son los poco comunes ¿Vale? Va ronda 4 Llevamos 5 mil y pico puntos En la siguiente ronda Nos podremos ir El problema Que no tengo munición Así que esperemos que nos den Eh... Primera zona del mapa Ahí tendremos una puerta Que se abre luego Con la electricidad Desde la del tanque Y las dos puertas Por las que deberemos ir Es esa La del conejo ese rosa Y esta verde ¿Vale? La del conejo rosa Nunca la abrimos Por ahora Vamos a entrar por allí ¿Vale? Por aquella zona Oye, me das munición Por favor Un por 2 Claro, está bien el por 2 Pero si no tengo balas Para matar a esta gente Pues... Pues el por 2 La verdad es que no le voy a sacar Mucho provecho Vamos a intentar Vamos a intentar Pegar puñetazos Y tal Y ya está No hay más Vale, cuidadito Ok Vale Bueno, pues con la calma Es que ya he visto Lo he visto Lo que quiero hacer Es matarlos Uy, que me he matado Eh... Matarlos uno a uno Porque ya no tengo munición No quiero comprar un arma de aquí Aquí veremos, por ejemplo Que si nos acercamos aquí A esta cajita ¿Lo veis? Esta cajita nos proporciona Por 250 de dinero El poder rellenar La munición del arma Que llevemos en la mano ¿Vale? Pero es que por ahora Paso de hacerlo O sea... Vamos a matar a estos así Ya está Eh... Pringado Déjame munición Vale, perfecto Correcto Ahora dejaremos un zombie Y nos iremos ¿Vale? Llevamos 8 mil y pico de pasta Está bastante bien Vale, correcto Estos 3 ya empiezan a correr Vamos a jugar a irnos Abrimos aquí Llevar cuidado Porque algunas puertas Como esta que vais a ver ahora Tenemos que colocar un pequeño C4 Y si nos vienen los zombies por detrás Nos pueden atrancar ¿Vale? Bueno Quedaros un poquito Con la dirección que vamos a coger Abrimos esta puerta Al mismo abrirla Giramos un poquito a izquierda Veremos la flecha Que nos marca Escaleas para arriba Ahora vendremos para acá Y aquí tendremos la otra puerta Colocamos aquí el... El explosivo Y salimos a esta zona ¿Vale? En esta zona voy a comprarme Esta escopeta Las escopetas en este juego Creo que son de las mejores armas Que hay ¿Vale? Aquí tenemos el titán El titán está activo Aunque no haya electricidad Está activo En este... En este Call of Duty Fijaros que cuesta 2500 Pero no lo vamos a comprar ¿Por qué? Porque lo podemos sacar De una manera gratuita Y nos ahorramos los 2500 ¿Vale? Aquí tenemos una zona Que está cerrada Ahí está la caja ¿Vale? Aquí tenemos una caja Para comprar munición Y nosotros vamos a bajar Por aquí ¿Vale? Hemos colocado un explosivo Bajaremos por aquí Y aquí estarán las instalaciones Se abre la puerta sola Tendremos una puerta a la izquierda Y una puerta a la derecha Vamos a tomar la puerta De la derecha Seguiremos esta ruta ¿Vale? Y seguiremos esta flechita Que vemos aquí ¿Vale? Vale, me van a faltar 1750 puntos Entonces lo que vamos a hacer Es una cosa Vale, pasa la ronda Vamos a volver Porque estos pasillos No son... Estos pasillos No son recomendables ¿Vale? Estar por aquí Son zonas muy cerradas Y estamos mejor fuera Así que vamos a conseguir Los puntos que necesitamos Porque la última puerta Para activar la electricidad Vale 1750 Entonces nos quedaremos aquí Pasaremos la rondita Dejamos a uno Todo con la calma Y ya bajaremos a dar la electricidad ¿Vale? Cosita importante Que os quería comentar En este juego Para el tema de las rachas Que habéis visto En la mesa de trabajo Que habéis visto Que hay helicóptero Torreta Las bebidas Estas bebidas Luego se pueden mejorar También ¿Qué pasa? Que una vez que nos queramos plantar Hacer una ronda alta Ya Nosotros tendremos que haber echado Varias partidas antes ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ir mejorando Todas esas cosas Fuera En el menú de fuera ¿Vale? Tanto el poder desbloquear El helicóptero Que me parece que es Al treinta y tantos Al nivel treinta y tantos De jugador Como mejorar Las bebidas Las armas El equipo de apoyo Todo ¿Por qué? Porque cada vez que pasemos Diez ronditas ¿Vale? La ronda diez Por ejemplo Ronda diez Ronda veinte Nos irán dando unos cristales ¿Vale? Unos cristales Lilas Esos cristales sirven Para luego En el menú de fuera El poder Gastarlos Y mejorar ¿Vale? Por ejemplo El titán Primera mejora ¿Vale? Un cristal Pues el titán Lo que hace Es que tiene Un cincuenta por ciento Más De aguante La recarga rápida Pues si le metemos Un cristalito Pues tenemos Que recarga Un veinte por ciento Antes ¿Vale? Esto lo estoy diciendo Así de un poco De memoria Pero Básicamente es eso Entonces tendremos que echar Varias partidas Y subiendo el nivel De personaje Ir ganando esos cristalitos Partida tras partida Para luego poder tenerlo Todo desbloqueado ¿Vale? O sea Tanto el El poder comprar La reanimación La reanimación Al principio No la tienes desbloqueada Tienes que Esa te la das luego Cuando vas subiendo Cuando vas subiendo Nivel de personajes Cuando la desbloqueas Vale Creo que quedan Pocos zombies De hecho Creo que queda uno La bebida Le podéis sacar aquí Agachando los cien puntitos ¿Vale? Entonces es lo que digo Hay una cosita Que se llama La extracción ¿Qué significa la extracción? Que va a haber un punto En la partida En que el El comentarista Te dice que Puedes realizar Una extracción ¿Qué significa eso? Que te puedes ir A una zona A aceptarla Irte a una zona del mapa Y que te extraigan ¿Vale? Vendrá un helicóptero Y te sacará del mapa Y la partida Y la partida terminará Y dirás Bueno, pero ¿Eso para qué? Simplemente Pues para ir Para salir Para ir gastando Esos cristales Que tienes Igual te conviene Hacer alguna Que otra extracción ¿Vale? Bueno, como habéis visto Abrimos puerta Activamos aquí El botoncito De la electricidad Y tenemos que venirnos A las dos terminales ¿Vale? Una la tenemos aquí A la derecha Esto es todo un círculo Fijaros que en este En este Cold War El muñeco Puede hacer mucho parkour ¿Vale? Fijaros por donde vamos Esto era impensable En los zombies clásicos ¿Vale? Y pulsamos esto Pulsamos los dos terminales ¿Vale? No tiene mucha pérdida Al principio El juego es muy intuitivo Porque te va mandando Donde tienes que ir ¿Vale? Electricidad Terminales Te va marcando Los puntitos Que tienes que pulsar ¿Vale? Ahora fijaros que no es por ahí Anomalía ¿Vale? Pues vamos a ir a pulsar La anomalía Vamos a mantener aquí Un poquito En esta bola de energía Pulsado ¿Vale? Esto que va a hacer Nos va a llevar a otra dimensión Y ahora os explico Lo que hay que hacer En la otra dimensión ¿Vale? Vale, ya estamos En la otra dimensión Ahora simplemente Lo que tenemos que hacer Es ir a donde nos marca ¿Vale? Fijaros Túnel de Ether Vale, pues nos vamos a ir A ese túnel de Ether Siempre está en la superficie En una zona o en otra Pero siempre está en la superficie ¿Vale? Al principio Os vais a perder mucho Por el mapa Vais a dar muchas vueltas No vais a saber en algunos momentos Dónde estáis Es cuestión de echar partida ¿Vale? O sea No tiene más Vale, estos cristalitos Que estamos viendo por aquí repartidos Los podemos romper Y nos van dando alguna cosita ¿Lo veis? Van dando restos Aquí tenemos la caja Aquí tenemos otro cristal Vale Y entonces aquí Donde pone túnel de Ether Lo cogemos ¿Vale? Cogemos esta especie De teletransporte Y al mismo caer Que nos va a llevar A la planta de abajo Si giramos un poco La vista Veremos que pone Pieza de máquina ¿Lo veis aquí? Pieza de máquina La cogemos Y ahora tenemos que ir Donde pone máquina ¿Vale? Que es al centro Donde estaba la anomalía Ahora vendremos por aquí Y subimos a la máquina ¿Qué conseguimos con este? Con este teletransporte Que hemos hecho Y coger esta pieza de la máquina El poder crearnos ya La máquina de pack a punch ¿Vale? La máquina de mejora Ahora nos va a devolver A la dimensión normal Y os voy a enseñar Ahora El paso siguiente Que es sacar el titán De manera gratuita Fijaros que si estamos Delante de la máquina Nosotros bajamos A esta planta de abajo ¿Qué coño acaba de pasar? Giramos por el exterior Fijaros, fijaros Giramos por el exterior Y aquí Cuando lleguemos aquí Veremos esta puertecita Y una luz dentro ¿La veis la luz? Simplemente es dispararle A ver si quiere Vale, ¿lo veis? Le disparamos y se apaga Ahora, acto seguido Venimos por aquí Saltamos encima De este De este transformador Y aquí tendremos La segunda luz ¿Vale? Tenemos que encontrar Un total de cinco Vale, ahora Giramos Subimos por aquí Y tendremos la otra Allá arriba Ya tendremos tres Siguiente paso Vendremos por aquí Todo resto Y aquí Encontraremos la cuarta ¿La veis ahí? Nos acostamos Y ya podremos dispararle Cuatro Y aquí Encontramos la última ¿Vale? Miraros un poquito El recorrido Una vez que la hagáis Un par de veces O tres veces Esto sale solo ¿Qué conseguimos Activando estas cinco Lucecitas? O disparándole Pues ahora nos va a llevar De nuevo A la otra dimensión Y vamos a encontrar Y vamos a encontrar El meme De los negros De la muerte Es un vídeo Que sale en internet Que sale Cuando te mueres Pues los negros estos Te hacen una especie De mini fiesta Salen bailando Llevando tu ataúl ¿Vale? No hay que hacer nada Simplemente los zombies Se mueven a bailar Fijaros que Es bastante Divertido Y simplemente Hay que estar atentos Porque ahora Cuando esto te acabe Van a salir perros ¿Vale? ¿Para qué hacemos esto? Esto fijaros Que los zombies Llevan encima Una caja ¿Verdad? Cuando los zombies Lleguen aquí A ese punto Dejarán la caja En el suelo Y nosotros podremos Abrirla ¿Qué nos puede dejar La caja? La caja nos va a dejar Nos puede dejar Armadura Nos puede dejar Restos Siempre nos deja Un arma Y nos deja El titán De manera gratuita En el suelo También ¿Vale? Si tenéis Mucha, mucha suerte Pues os puede dejar El arma especial Incluso en el suelo ¿Vale? Que no nos la dejan No os preocupéis Porque el siguiente paso Que vamos a hacer Es conseguir el arma especial Que tampoco tiene Ningún misterio Luego en un vídeo Posterior Haremos el easteres ¿Vale? Que se puede hacer en solo No es para nada complicado Vale, fijaros Ya han dejado la caja Nosotros venimos aquí Atentos porque Como he dicho Vienen perros Abrimos la cajita Y nos deja Pues un montón de cosas Vamos a ir pillando Ahora Aquí tenemos el titán Cuidado con los perritos Como digo La escopeta va muy bien ¿Vale? Por eso la compro La escopeta va muy bien Para hacer este proceso De los perritos aquí Muy muy bien De hecho Vale, aquí nos dejan la munición Vale, fijaros Que nos ha dejado un arma Mira, nos ha dejado el láser Madre Madre Esto no suele pasar Esto no suele pasar Esto es Infinitamente bueno Esta es la mejor partida Que puede suceder ¿Vale? Incluso mejor Que que os de la arma especial Vale, aquí tenemos una maquinita Vamos a agacharnos Bueno, pues ya llevamos titán Llevamos De todas formas Os voy a explicar Como sacar el arma especial ¿Vale? Lo vamos a hacer Porque además la necesitamos Vale, un por dos Esto está muy bien Vale Y ahora viene En esta ronda Cuando dice Detecto una entidad Lo que viene es Un super zombie Fijaros, ¿lo veis? Un mini boss Como llevamos el láser A este zombie Pues lo vamos a reventar Muy pronto Fijaros que ya de hecho Está muerto Una vez que lo matamos Se divide en dos ¿Vale? Esto es el paso Del arma especial Fijaros Cuando aparece Este mini boss De primeras Simplemente lo matamos Aparecen dos mini boss Pequeñitos Fijaros como son Los matamos a los mini boss Y nos dejan una tarjeta En el suelo ¿Vale? Ahora la buscaremos No os preocupéis Nos dejan una tarjeta Amarilla En el suelo ¿Vale? El láser es la mejor arma Del juego Con diferencia ¿Vale? Vamos a pillarlo Y así os explico Vale No sé si he cogido ya la tarjeta Supongo que sí Porque he pasado Y he ido pulsando de todo Eh... Sí Sí porque los dos tíos Estaban aquí ¿La llevamos la tarjeta? Sí Pieza... No, pieza de potenciadora Eh... ¿Dónde está la tarjeta? Hola Placa de armadura Bueno Supongo que la habré cogido Del suelo ¿Vale? Se ve Es un... Un ítem amarillo Que se queda en el suelo ¿Vale? Supongo que la habré cogido Porque fijaros Que estamos pasando por aquí Por donde han muerto Los dos bichitos Y no... No la vemos Así que la llevaré encima Ahora lo comprobamos Eh... Supongo que la tengo que llevar Bueno El... Eh... Cuando matas a los dos bichitos O sea Sale el grande Lo matas Sale los dos pequeñitos Y una vez que salen los dos pequeñitos Y los matas Uno de ellos Te deja una tarjeta amarilla En el suelo ¿Vale? Simplemente escogerla Ya os digo que se diferencia Porque es un ítem Eh... Es un ítem amarillo ¿Vale? Igual que esto es azul Cuidadito Vale ¿Quedan estos dos? Sí Vale Igual que esto es azul ¿Vale? Pues... Es amarillo Simplemente cogéis la tarjeta Y vamos a seguir el arma especial ¿Cómo se hace? Vamos a bajar a la zona de abajo Vendremos por aquí A ver Dejarme que me aclare un poco Vale Vendremos por aquí Y cogeremos por la... Para salir por la puerta de la izquierda Por la que abrimos Cuando bajamos aquí A este búnker La primera vez ¿Vale? Subimos por aquí A la parte izquierda Y fijaros que aquí Donde está la bomba Esta colgada Con cadenas Aquí hay una oficina ¿Vale? Una pequeña oficina Simplemente venir aquí Pulsar Hola, hola No tengo la tarjeta Tío No la llevo ¿Vale? No me... O no me la han dejado O está en el suelo Y no la he visto Bueno Es lo mismo Esperaremos a que salga de nuevo El... El super zombie Aquí tenemos esto Este muñequito Que es para mejorar Las armas Y la armadura ¿Vale? Simplemente fijaros que Pum Le doy Y compro la primera fase Pum Le doy Vale, no tengo suficiente dinero A ver De la habilidad Ah, porque tengo Necesito 950 restos Además ¿Vale? Y fijaros que No me llega Vale, pues nos esperamos un poco Vamos a salir de aquí Esto es la máquina De la espiscola Vamos a pillarlo Ya que estamos aquí Esta zona Es la que tenemos cerrada Fijaros que si yo subiera Por aquí Es la puerta De la derecha Cuando hemos bajado Al búnker A ver si Aquí ¿Lo veis? Que está cerrada Porque por ahí No hemos abierto todavía Ni vamos a abrir Por el momento Creo que no es muy necesario Luego veremos Si abrir o no Vale Y nos vamos a ir A la zona de arriba Y ahí vamos a pasar ronditas Vamos a esperar Que salga otra vez El... El... Mini boss Y a ver si nos deja la tarjeta De esta forma Vamos a darnos una vueltecita Por el suelo Por si se ha quedado por allí Y no la he visto Ok Y ya el siguiente paso Una vez que estamos consiguiendo El arma especial Y haciendo estas cosas El siguiente paso será Ir a la caja Fijaros que en este caso Está allí Si la gastamos Pues se moverá a otro sitio Pero siempre veremos el rayo Con su localización Y lo más pesado De digamos De preparar la partida Es conseguir el láser ¿Vale? Es lo más pesado De la partida Porque Hay muchas veces Que tarda mucho ¿Vale? La caja tarda muchísimo En dártelo Hemos tenido suerte Y En el paso de conseguir El titán De manera gratuita Con ese baile De los zombies No se ha dado el láser ¿Vale? Esto pasa muy pocas veces Te puede dar el láser O te puede dar el arma especial Que ahora veréis como es Pero es muy difícil ¿Vale? Entonces Tendremos que estar tirando De caja Y Tardas Algunas veces Pues tardas bastante ¿Vale? Igual tienes suerte Tiras dos veces Y te sale el láser Que igual tiras Treinta y dos veces Hasta que te salga ¿Vale? Entonces Creo que es lo más pesado A la hora de montar la partida ¿Vale? Fijaros que llevamos Novecientos cincuenta rectos Y ciento cincuenta rectos Pero de los poco comunes ¿Vale? Ok Let's go Habrá que esperar un poquito Ya digo que nos hemos pasado por aquí Pero es que no he visto la tarjeta Ni sigo sin verla Aquí es donde hemos matado A los dos Eso Esperaremos a que salgan los siguientes Y ya está Tampoco pasa nada Pero a vosotros Estad atentos Porque la da Siempre la da de primeras No sé que ha pasado ahí Igual No la he visto Y nos hemos ido Pero bueno Ahora cuando la veamos Lo tendréis más claro Vale La escopetita va muy bien En las primeras rondas Por eso yo suelo llevarla Por delante de un fusil de asalto Y esas cosas Porque va muy bien Tiene daño en área Y Mola bastante ¿Qué ha dejado aquí? Vale Pastita Estoy useando las escopetas Porque vosotros en este punto No llevaréis el láser ¿Vale? Entonces lo voy a hacer Como que Como que no lo llevamos Vale Aquí tenemos muni Pero fijaros que las escopetas Que va Sobrada O sea No hay problema Y siempre pasamos Por donde matamos zombies Porque van dejando cositas En el suelo Miramos lo que es Si dejan restos Etcétera Etcétera ¿Vale? Vale Perfecto Ahí lo tenéis ¿Lo estáis viendo? Nos dice de la abstracción ¿Qué tendremos que hacer nosotros? Venir aquí Pulsar aquí La radio Para la abstracción Nos marcará una zona en el mapa Y simplemente tendremos que aguantar ahí A todos los zombies Que nos vayan viniendo La cosa si se complica un poquito Nos voy a engañar Pero tendremos que aguantar ahí A todos los zombies que vengan Hasta que aterrice el helicóptero Entonces nos montaremos en el helicóptero Y nos iremos ¿Para qué sirve esto? Pues básicamente imaginaros Que vosotros necesitáis La mejora del helicóptero Y hasta nivel 30 y tanto No te la desbloquean ¿Vale? O estáis buscando Que los cristalitos estos azules Que nos dan cada Cada 10 rondas ¿Vale? Porque necesitáis mejorar El titán O necesitáis mejorar El equipo de campo Fuera en el menú Pues básicamente Si lo habéis conseguido ya El cristal que necesitáis O los dos cristales Pues podríamos hacer la abstracción Salirnos Mejorar eso fuera en el menú Y volver a entrar En una partida nueva ¿Vale? No sirve para otra cosa Cuidado aquí Que me quieren encerrar Ok Como estáis viendo ahora Los zombies A diferencia de los clásicos Les salta un marcador de daño Fijaros que cada vez que disparo Me marca el daño Que les estoy haciendo No es lo mismo Disparar en el pecho Que disparar en la cabeza La cabeza es donde más daño hace Además fijaros Que salta en amarillo El daño ¿Vale? Vale Vamos a pillar todo esto Ahora mismo nos viene muy bien El ir haciendo puntos Porque luego veremos Que tenemos que mejorar El láser Hay que meterle mejoras Tenemos que comprar La armadura ¿Vale? La armadura La del siguiente nivel Entonces todo lo que vayamos Cogiendo De puntitos Y esas cosas Mira esto es un molotov Que está bastante bien Vamos a cambiar esto Si no Eh Prefiero el molotov Vale Lo veis La extracción ya no está disponible Ahora dentro de una ronda Puede volver a estar disponible Vale Esos son perritos Vamos a seguir cogiendo Piececitas A mi los zombies Me han gustado bastante ¿Vale? Los vi la primera vez Cuando salió el juego Porque no quería jugarlos O sea No es que no quisiera jugarlos Simplemente lo que quería hacer es Buscar el mejor momento Para grabar Y jugarlos de primera ¿Vale? Y vi algún Algún Pequeño vídeo Por internet Para hacerme un poquito A la idea Y los veía un poco raros Pero una vez que los juegas Están muy 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 chulos ¿Vale? Creo que han dado un paso Muy correcto A la hora de De renovarlos Vale Simplemente ahora vamos a hacer una cosita Que fijaros lo que vamos a hacer Nos vamos a venir aquí Y vamos a comprar el helicóptero Ya ¿Vale? Ya lo llevamos activo el helicóptero Simplemente con el cursor de la derecha Lo activamos ¿Por qué? Porque el helicóptero nos puede salvar De cuando nos tiren Vale Estos son perros Lo que viene Imaginaros que estamos acorralados Ahora mismo ¿Vale? Pues simplemente Si activamos el helicóptero Nos podremos escapar De ese acorralamiento Porque nos montarán En el artillero de helicóptero Ahora lo veréis O sea Llegará el momento Que lo hagamos Y librarnos ¿Vale? De esa De esa encerrona Que es la que estamos Vale Los perritos Como siempre Nos dejan munición Esto no es nada nuevo Vamos a ir cogiendo Todas las piecitas Que vayan dejando Y ronda 14 A ver si nos llega El señor este El miniboss Y nos deja la tarjeta Que necesitamos ¿Vale? Porque necesitamos sacar El arma especial Y cuando antes mejor Ok El arma especial Es una pasada Ahora la veréis ¿Vale? Si Las rondas altas Se hacen con el láser ¿Vale? Por delante Del arma especial Pero el arma especial Es muy muy interesante Así que ahora Lo veremos A ver si nos avisa De que viene ya la Cuidado aquí Vamos a quitarnos Al perrito de en medio Los perros Cuando antes Os lo quitéis de en medio Mejor Porque en realidad Es lo que estorba ¿Vale? Además ya estáis viendo Mira yo creo que está ahí Si ahí está Vale vamos a matarlo Voy a matar primero Todos los zombies Para tener Para que veáis claro La tarjeta Etcétera Y luego No os lo había comentado Pero fijaros que Encima de la vida De la barra de vida Hay una barra Que se llena de azul Que es la barra de armadura Esa armadura Siempre tenemos que procurar Llevarla completa ¿Vale? Porque es lo que nos puede librar De De que nos maten Simplemente cuando Cuando nos Nos hagan daño Pues tiraremos De la armadura Por delante de la vida Vale vamos a matar A este hombre Hola besadito ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vale Los carpinteros Los martillos Fijaros que nos rellenan La armadura Yo ahora mismo tengo Armadura de nivel 1 Fijaros que simplemente Hay un toquecito Vamos a matar a esta gente Para ver Eso si los quiero matar En una zona Que veamos clara la tarjeta ¿Vale? Para vosotros sobre todo Así que vamos a matarlos aquí Vale Aquí está la tarjeta ¿La veis ahí en amarillo? ¿La veis? Tarjeta Vale La pillamos Simplemente ¿Qué tenemos que hacer Una vez que tenemos La tarjeta? Vamos a bajar Rápidamente Si que está la ronda Empezada Pero vamos a ver Si vamos a hacerlo rápido Porque me puede venir Muy bien el hacerlo ahora Así que vamos a venir Si nos está alguno Con el enlace Pues nos lo quitamos Y ya está Vale Nos vamos a venir Para acá Vamos a subir Por aquí rápidamente Y vamos a meter La tarjeta aquí Donde se había dicho ¿Vale? La sala donde está la bomba Aquí hay una oficinita Metemos la tarjeta Y nos da otra pieza ¿Vale? Fijaros que es aquí Donde está la bomba esta Cuidadito ¿Vale? Y nos da la tarjeta La tarjeta Venimos aquí A la sala esta de la bomba La metemos en ese escritorio Y nos da otra pieza ¿Vale? Y ahora con esta pieza ¿Qué tenemos que hacer? Pues os voy a enseñar Lo que tenemos que hacer Vamos a intentar No matar a nadie Nos vamos a venir A la zona del principio Y vamos a intentar Reunir a toda la bola De zombies ¿Vale? Ok Estamos ya por aquí Vamos a ir recargando esto Vale Hay un perrito Al perro Si puedo Si me lo voy a quitar De en medio Vale Al perrito Nos lo quitamos De en medio No sé si He oído a otro por ahí Por algún sitio Creo O no No Igual ha aparecido aquí Vale Lo que os digo Vamos a intentar Juntar toda la bola de zombies Y ahora os enseño Cómo se saca la arma especial Primer pasito Le cogemos la tarjeta De los De los radioactivos Segundo pasito Bajamos a la sala de la bomba La metemos en el escritorio Y nos devuelve otra Otra piececita Y esa piececita Ahora fijaros Metemos a todos los zombies Aquí en una pequeña bola Vale Fijaros Los llevamos a todos Detrás Vale Vamos a ir trayéndolos Por aquí Vale Que se vayan reagrupando Y tenemos que entrar A esta sala Aquí Y meter la tarjeta Rápidamente Aquí Fijaros Pulsamos aquí Nos venimos A esta zona Y esa corriente de aire Lo que va a hacer es Que tiene que absorber A 30 zombies Vale Aproximadamente Ya lo veis Como sigue absorbiendo zombies Almacenamiento al máximo Una vez que nos dice Esta frase Bueno Vamos a quitarnos A los estos de en medio Vale Una vez que nos dice Almacenamiento completado Venimos de nuevo Al mismo sitio Aquí Fijaros Aquí Y pulsamos Va a explotar la puerta Y dentro de esta sala Encontramos el alma especial Vale Ahí la tenemos Lo veis Vale La maquina de afectación Total anisotrópica Devastadora Vale Ahora os enseño Como funciona este arma Vale Este arma tiene Dos disparos Uno que es con el botón De apuntado Simplemente Manteniéndolo pulsado Y el otro que es con el botón De disparar Vale Ahora os enseño Como funciona Vamos a dejar que salgan Los zombies Mira otra vez la extracción Vale Por si nos queremos ir Y todo alcanzado Fijaros Ahí lo pone Cristal De etéreo En bruto Ha salido de ahí a la derecha Esos son los cristales Que luego nos sirven Para mejorar cosas Tanto las bebidas Como las mejoras de campo Etcétera Vale Ahora simplemente tenemos que Intentar hacer Toda la pasta posible Para El tema de Comprar la armadura La tercera fase Para llevar las tres barras de armadura Y mejorar sobre todo El tema del láser Vale La maquina de mejora La primera mejora Creo que vale Cinco mil Luego diez mil Y la última Treinta mil Vale Ahora os enseño Como funciona el arma especial Vamos a reunir aquí Unos cuantos zombies Vale Por ahí creo que hay un perrito Por eso me ha parecido oír Sí De hecho viene por algún sitio No sé dónde Ahí está por ahí en medio Vamos a matarlo Vale Vale Fijaros el arma especial chicos Si yo le doy al botón de disparar Fijaros lo que hace Shos Es brutal Vale Es brutal Vale Fijaros la munición He dado dos disparos Cada disparo cuesta Quince De munición Vale Nosotros tenemos un máximo de sesenta Pues si Mira aquí tenemos Aquí tenemos la armadura Vale Tenemos un Un total de sesenta Y cada disparo Gasta quince ¿Qué pasa? ¿Cómo conseguimos munición Para este arma? Con el botón de apuntado Del arma Simplemente con el de disparar Pegamos ese pepinazo Este ¿Lo veis? Dios Vale Ahora sin embargo Fijaros que me quedan quince Solo O sea Solo tendría para un disparo Pues ahora en vez de pulsar El botón de disparar Lo que hago es pulsar El botón de Eh Apuntar Y fijaros lo que hace la máquina ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente absorber Almas de zombies Con la máquina Para recuperar munición Cada tres zombies Es un Uno de De munición ¿Vale? Que recuperamos Bueno Con este ya lo hemos recuperado todo Vale Creo que viene otra vez El mini Panzer este Toma Bueno Un disparo Lo hemos quitado Casi toda la vida ¿Vale? Ok Bueno Está muerto ya Ahora soltará Los dos pichitos Ahora ya no dejan Tarjeta ni nada La tarjeta ya la tenemos Vale Cuidado aquí Vamos a tirar de esto mejor Vale Cuidado Ok Ahora fijaros No tengo munición Pues ahora simplemente Mantengo el de apuntar Y voy recolectando Armas de zombies Y esto es lo que me va Proporcionando munición Cada tres zombies Que absorbo Me va dando una Una balita de munición ¿Vale? ¿Lo veis? Ya tengo 24 De munición Ya le puedo pegar Un zambazo este Ahí está Perfecto Me ha dejado un montón Aquí tenéis plaquitas ¿Vale? Los zombies van dejando De todo Van dejando restos Van dejando plaquitas Van dejando Equipamiento letal Etcétera Vale Ahora simplemente Vamos a intentar Mejorar el láser Cuando podamos Bajaremos Compraremos también La segunda fase De la armadura Y ya poco a poco La partida La vamos teniendo Medio montada Lo que necesitamos Para hacer rondas altas Ya lo tenemos ¿Vale? El anillo de fuego Que es la ulti Que llevo El láser mejorado Y el arma especial Ya está Una vez que tengas esto Ya simplemente Os enseño un poco Como se hace la estrategia Y ya lo tendríamos Vamos a intentar Dejar en este primer vídeo El láser mejorado O sea Quedarnos ya Como tenemos que estar Para iniciar La subida de rondas ¿Vale? Y luego ya pues Haré una parada Y subiré un segundo vídeo Ya situados En la zona De donde se hacen Las rondas altas Etcétera Bueno El láser ya estáis viendo O sea No es que esté chetado Está más que chetado Aquí tenemos un martillito Que nos va A reconstruir La armadura Cada vez que coge el martillo La armadura vuelve a estar Otra vez a tope La barrita azul Encima de la vida Y con esto pues terminamos 40.000 Vamos a intentar bajar A mejorar el láser Porque ya tenemos Para hacerle Las dos primeras mejoras A la última no llegaremos Porque vale 30.000 Pero bueno Empezaremos por aquí Vale Eso por ahí Eso por aquí Esto por aquí Ahí tenemos dos Y la otra necesito 30.000 de pasta ¿Vale? Llevo 20.000 Vamos a intentar Venir aquí A ver si me deja Comprar ya la armadura Aquí a la zona Del muñequito este Vale Armadura de nivel 2 Perfecto Nos falta la de nivel 3 ¿Vale? Ahora simplemente Pues lo mismo Tenemos que conseguir Hacer pasta Y tal igual Ok Vamos a volver Por aquí Por detrás De donde se activa La electricidad Hay una salida Que es la que nos saca Vamos a comprar esta bebida Ya que estoy aquí Vale Perfecto Y esta es la salida Del principio Que os decía Que se abre Cuando activa La electricidad ¿Vale? Ok Y ya simplemente Pues vamos a seguir Subiendo puntitos Un poco Vamos a comprar La tercera fase De la armadura Y la última mejora Del láser Y ya estaremos preparados Para empezar A enseñaros Como se suben rondas Hay un par De estrategias Diferentes Una que se suele usar Hasta la ronda 40 50 Según veas Y luego ya Pues a partir de las 50 En otra zona ¿Vale? Vale Vamos para acá Cogemos todo esto Las piezas Es muy importante Y cogiéndolas ¿Vale? O sea Las piezas Los restos Fijaros Que todo nos cuesta restos Aquí todo En las mesas de trabajo Cuesta restos ¿Vale? Entonces nosotros Siempre queremos Tener un helicóptero Comprado Por el hecho De que cuando nos acorralen Poder Poder Librarnos De eso ¿Vale? Vale Perritos Vale Vamos cogiendo Los restos El arma Una vez que la mejoras Gana capacidad O sea Gana pasiva Aquí existe Lo mismo que vimos Con los tutis anteriores ¿Vale? Existe cable muerto Existe napal Esas son las pasivas Esas son las pasivas Que tu arma gana ¿Vale? Vale Ahí tenemos otra ventana de extracción Por si nos queremos ir Y ronda 20 Mira aquí está el etéreo ¿Lo veis? Otro Cada 10 rondas Nos dan uno Creo que se pueden sacar Solo 3 No estoy seguro ¿Vale? No estoy seguro Porque No he hecho más de la 30 Todavía Entonces no estoy seguro Si puede sacar más de 3 No he tenido tiempo Para hacer una partida Tan larga Entonces lo que he ido haciendo Es jugando muchas partidas Hasta la ronda 20 Ronda 30 Y haciendo las extracciones ¿Para qué? Pues para ir saliendo al menú Que mi muñeco Sigue subiendo de nivel Ir metiendo los cristalitos Esos para mejorar Las bebidas y tal Y así poder luego plantearme En una partida ya seria ¿Vale? Vale Fijaros lo que mata el láser O sea es que no tiene sentido Vale Un kaboom Ok Ahí tenemos armadura de nuevo ¿Lo veis? Armadura poco común Pasa que la llevamos llena Ok 29.000 Ya en esta ronda Podremos incluso bajar Y terminar de mejorar el láser Lo tendremos ya full ¿Vale? No No vamos a llegar de milagro Fijaros 29.910 O sea nos quedan Nos hemos quedado A 90 puntitas Vale Vamos a coger por aquí Cosas C4 Esto está bien Vale Ok Esto lo llevamos a full Vamos a pasar unas ronditas Igual tenemos que pasar una o dos Y así bajamos Y hacemos las dos cosas ¿Vale? Compramos la armadura Y el Aquí tenemos molotov Está bastante bien también El molotov no lo habéis visto Ahora lo tiramos Si queréis Y lo veis Vamos a juntar un poquito los zombies Y metemos un molotov ¿Vale? Quiero quitarme al perro de en medio Eso sí Vale Este ya está muerto Ahora viene la división Y nos vamos a quitar la división rápidamente ¿Vale? Venga andando Venga andando Venga andando Vale Fuera los dos bichitos Seguimos cogiendo restos Cuidado aquí Vale Y aquí tenemos un punto extra Que nos van a venir muy bien Vamos a traer a todos los zombies para acá Vamos absorbiendo Para recuperar munición Perfecto Ya hemos recuperado algo Podemos seguir recuperando De hecho Ahí está Fijaros 36, 42 ¿Lo veis como va subiendo la munición? Vale Y lo llevamos a tope Perfecto Ronda 23 Llevamos ya el dinero suficiente Como para mejorar el láser Vamos a esperar un poquito Y así compramos la armadura Y ya pues dejaremos este vídeo aquí Y seguiremos luego Mostrando las dos zonas De estrategia ¿Vale? O sea De campeo Porque tampoco es que Tengas que pensar demasiado Si tienes que ir sabiendo Cómo gestionar El tema de Cuándo tirar el helicóptero Saber Cómo bajar rápido A comprar Munición O sea Un poquito Los movimientos correctos Que tienes que hacer Dentro de esa zona Para seguir Pasando rondas Pero ya está ¿Vale? Tampoco es que Tenga mucho Mucho misterio Cuidado con el perrito Vamos a quitarnoslo de medio Ahí está Llevamos una baja Extantánea Bueno Este arma ya estáis viendo Lo que hace ¿No? O sea Sin embargo No se juega con ella Hombre Quiero decir Es más importante El láser Que el arma especial Bastante más De hecho Que fijaros El láser Lo que hace Vamos a coger Restitos Ahí tenemos Un martillo Que nos reconstruye La armadura Vale Ya va quedando Poca cosa Vamos a ir bajando Mejoramos el láser Ya a la última Mejora ¿Vale? Ahí la tenemos Y nos quedan 13.000 Vamos a intentar Comprar la armadura Si nos llega Aquí Ok Ahí la tenemos ¿Vale? Y este Este último Slot Este último hueco Es para repararla ¿Vale? O sea Simplemente Imaginaros Que tenemos Los tres Fijaros Que abajo Tenemos Los tres Toquecitos De armadura Pues imaginaros Que pasa la ronda Y nos han dejado Con uno y medio Pues simplemente Podemos bajar Pulsar ahí Y la reparará ¿Vale? Simplemente Nos volverá a poner Los tres Los tres puntitos Una zona de estrategia Buena Que se puede llevar A cabo Es aquí ¿Vale? Aquí Fijaros que Esta puerta Esta La tenemos cerrada Esto lleva A esta zona Os lo voy a mostrar Para que lo tengáis Claro Eso lleva A esta zona ¿Vale? Esta zona Hemos visto O se había comentado Que se abre Cuando se abre La electricidad Aquí tenemos La caja Que tendríamos Que estar buscando El láser Todas estas rondas Tendría que estar Buscando el láser Pero he tenido suerte Y me la ha dado En 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 el tema De apagar Las lucecitas Para la música Entonces Eso sale ahí Fijaros ¿Vale? Sale aquí atrás Ahí ¿Lo veis? Entonces es una buena zona de campeo ¿Por qué? Porque está cerrada Entonces nosotros simplemente Nos podríamos venir aquí Llevamos un helicóptero Muy importante Siempre el helicóptero Llevarlo activo Para poderlo activar Por si en el caso En el que nos veamos encerrados Poder hacerlo Vamos a matar a este señor Hola Vale, gracias Y fijaros Que si yo hago así Aquí puedo comprar Eh A ver ¿Dónde estaba? Señuelo Aquí lo tenemos ¿Vale? Yo no lo tengo desbloqueado aún Pero el señuelo Es una 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 pieza De equipo táctico Muy 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 interesante ¿Vale? Seguramente quiera comprar mono ¿Vale? Voy a comprar un par de monitos Y nos vamos a meter aquí Chicos Aquí ¿Por qué? Porque estamos cerrados Todos los zombies Nos van a venir por aquí ¿Vale? Entonces no hay problema Simplemente es hincharte aquí A A tirar cosas Incluso puedo tirar el molotov Si queréis Y así lo vemos Mira, fijaros ¿Vale? Y aquí podemos cambiar Pues todo lo que necesitemos Y más Ahí tenemos munición Vamos a gastar de esto Antes de pillarla Vale, fijaros Y aquí pues te puede poner Bastante fino No tienes por qué Muerte mucho Los zombies te vienen Todos por el mismo sitio El único que sale Es ese El que sale de ahí A costado Pero los demás Te vienen todos de frente Único problema Cuando viene el gigante Pero tampoco es que sea Muy complicado Porque los gigantes Ahora no están muy duros Vale Vale Vale, pues perfecto Pillamos todo esto Vale Pues listo Y pasamos ¿No lo veis? No ha sido tan difícil Recargamos Mira, aquí tenemos Otro molotov Ok Y nos venimos aquí Como nos van dejando Placas de armadura Y nos van dejando cositas Pues aquí podemos aguantar Pues bastante ¿Vale? Aquí se suele pasar Pues hasta la ronda No sé Hasta que queráis Pero en realidad Hasta la ronda 40 Ronda 50 Podéis hacerlo aquí Sin problemas Andando Pillamos esto Vamos a ir por aquí Cogiendo piecitas Correcto Ya digo El único problemita aquí Por llamarlo de alguna manera Es cuando viene el miniboss ¿Vale? El El zombie radiactivo Pero ya veis Que tampoco Va a durar mucho Sacamos el arma especial Y ya está Vale Cositas Antes de matar a esto Ah mira Quedaba más de lo que pensaba Bueno va Da igual Vale Cositas Una vez que estamos ahí metidos Y nos quedamos sin munición Fijaros que ya el láser Pues he gastado munición Pues nos subimos aquí arriba Venimos a esta cajita Y compramos ¿Vale? Simplemente expulsar ¿Lo veis? Y compramos Cada vez el precio va subiendo O sea Va subiendo Quiero decir que la munición De arma mejorada Al 3 Es bastante caro Entonces Intentar Rascar todo lo que podáis La munición O sea Gastar todo lo que podáis Antes de comprar ¿Vale? Ahí estamos Perfecto ¿Cómo estamos de esta? Llevamos 3 disparitos Que nos pueden salvar Cuando venga el grande Mira Otro cristal ¿Lo veis? En la 25 Nos lo van dando En estos hitos Hito Que salta Hito de ronda 10 Hito de ronda 20 Hito de ronda 25 Ya llevamos 3 cristales Que podremos gastar luego En la salida ¿Vale? Y ya estáis viendo Esta zona está bastante bien No es muy divertido No soy yo muy amante Del campeón Mira este Vale Vamos a hacer así Encima tenemos una muni ahí ¿Vale? Ah El láser creo que lo mata antes Bastante antes de hecho Ahora si vamos a sacar esto Vale Ya tiramos el helicóptero Porque me van a matar ¿Vale? Entonces yo tiro el helicóptero Me he visto acorralado Y esto lo que nos hace Es que nos montan esta racha Donde veremos A todos los zombies En aquella zona ¿Lo veis allí? Como van saliendo de allí Como a mi no me ven Pues van abandonando la zona Y yo con el helicóptero Pues voy limpiando la ronda Ya estáis viendo un poquito O sea El helicóptero es la vía de escape Además de que Fijaros lo que hacemos con él O sea Que cuando salgamos La ronda va a estar pues Si no terminada Pues casi Vale Perfecto ¿Lo veis? Ronda 27 No tiene más Pillamos plaquitas de armadura Etcétera Etcétera Tenemos por ahora Fijaros que las placas de armadura Nos las van dejando ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis? Mira Placa de armadura Y ya está chicos No tiene mucho más Vamos a hacer aquí Hasta la ronda 30 Haré un corte en el vídeo Y... Vale Estos son perras Haré un corte en el vídeo Y ya Subiremos Donde se hace La siguiente estrategia ¿Vale? La otra Hola Hola ¿Qué tal? Oye Que no os sentís muy cómodos aquí Sobre todo cuando viene el... El miniboss Pues os vais a la zona del principio ¿Vale? La zona del principio es la mejor Con diferencia A la hora de que Es muy difícil que te maten O sea Es muy complicado Tienes mucho espacio Para no parar de correr Para ir disparando poco a poco Volverte a disparar Entonces Pss A veces es de la muni Sí Vale Os estoy hablando de aquí O sea Si aquí no os sentís cómodos Pues no sé Porque estáis empezando Porque no os gusta estar En una zona tan cerrada La mejor zona con diferencia Es la del principio ¿Vale? O sea Os estoy hablando de esta zona Nos quedan bebidas de comprar Os tengo que comentar Aquí Se pueden comprar Hasta las 6 bebidas ¿Vale? No hay límite Recordad que en los zombies anteriores Podías comprar 3 o 4 bebidas A no ser que Compraras algún caramelo Que te proporcionaba El poder llevar más Pero aquí no ¿Vale? Aquí no hay límite O sea Puedes llevar todas las bebidas Que hay en el mapa De hecho nos falta El Daikiri Que iremos a por él ahora Fijaros que aquí tenemos O sea Espacio de sobra Además llevamos el Stamina Que nos proporciona El no parar de correr Entonces es muy difícil No sé Tampoco hay que complicarse mucho Si no queréis ir disparando A los locos Pues los agrupáis Como estáis viendo Que hago yo ahora Y ya está No tiene mucho misterio Sacamos el arma especial ahora Pum Limpieza Pum Limpieza Y ya está Y fijaros la que liamos Y fijaros la que liamos En un momento Pillamos todos los restos Que van dejando Ya seguí dando vueltas Vale Hay un perrito por ahí Creo Bueno Había Más bien Vamos a coger esta calaverita Vale Voy a dejar a uno Y bajamos Y compramos el Daikiri Vale Y así os lo dejo todo claro En este primer vídeo Donde está todo Etcétera Esto sí Supuesto Tengo esto De la baja instantánea Vale Quédase solo Sí Vámonos Vale El Daikiri está En la misma habitación De la bomba Donde hemos Hecho lo de la tarjeta Vale Si nos venimos por aquí Siempre que lleguéis A esta bajada A esta zona central A esa Vale Aquí O sea nosotros salimos De aquí abajo Fijaros Aquí está el más especial Vale La máquina de mejora Siempre que lleguemos A esta intersección Siempre hay que ir Por el camino de la izquierda Vale Porque por la derecha Donde está El speed cola Pero donde tenemos Las puertas Que tenemos cerradas Vale Aquí donde está la bomba Te dejas caer Y aquí tenemos El Daikiri Vale Ok Ahora ya salimos Por aquí Esto ya digo Que cuando juegues Unas cuantas partidas El mapa No tiene nada Vale O sea no es tan complicado Eh Que os iba a mostrar Nada Vamos a llegar A la ronda 30 Y ahora un corte en el vídeo Y ya luego os muestro La otra estrategia Vale La otra estrategia Se hace aquí arriba Vale Aquí En esta zona Fijaros que aquí De hecho tenemos Una máquina Que es como la Vanderfit Digamos Vale Aquí compramos la reanimación Que no es reanimación En realidad Es simplemente para Reanimarte Más rápido Vale Aquí tenemos un martillito Y aquí será Donde hagamos La estrategia final Vale Eso lo veremos luego Simplemente para escapar Se la tenemos por aquí Habrá que abrir Esta puertecita Que nos bajará Aquí abajo Y aquí tendremos Para comprar Vale Para de una manera rápida Comprar Vale Nos vamos a la zona del principio Ronda 29 Vamos a pasar esta última ronda Y Estamos preparados Llevamos nuestra armadura full Llevamos nuestro láser Con las tres mejoras puestas Llevamos el arma especial Eh Lo malo es que no llevo helicóptero Debería haber comprado helicóptero Esto es un fallo mío Vale Porque ahora mismo Si tuviera algún problema Me matarían O sea Si me acorralaran Me matarían Por el hecho de que no tengo Vía de escape Pero vale Lo haremos ahora Vamos a reunir Fijaros que el mierda seca este Nos tira cosas Vale Vale Ha muerto Están los dos radioactivos Estos ya Vale Nivel 42 Aquí hay prestigio Vale Igual que en el multijugador Y una cosa importante A comentar Es que Lo que hagáis aquí Vale Lo que hagáis en este modo Eh Cuenta para el multijugador O sea Me explico Si yo estoy ahora mismo Utilizando un arma Ese arma está ganando experiencia Y me están dando Accesorios de ese arma Vale Mira de punto rojo Empuñadura Etcétera Todo eso Luego Eh Va a aparecer también En el multijugador Vale Igual que si en el multijugador Hacemos algo Pues va a aparecer aquí Vale Vamos a coger el kabum ¿Dónde está el radioactivo Este tonto? Ha muerto ya Sí Creo que sí No No lo sé No lo veo Sí Vale Parece que sí Bueno No ha pasado dos rondas En realidad Ah vale Porque hay algún zombie Ok Vale Y ahora llegamos a la 30 Y ya os digo Alguna paradita en el vídeo Aquí tenemos armadura Ok Quedará algún perdido Por ahí De la vida Este Mira ahí tenemos Piezas Restos Ya leíto tenemos Importante Fijaros que esto es un fallo gordo No podemos estar sin el tema Del helicóptero ¿Vale? Siempre tenemos que tener Un helicóptero activo Ahí lo compramos Y lo dejamos ahí ¿Vale? Bueno Chavales Hacemos una paradita en el vídeo Os muestro ahora el siguiente sitio Donde vamos a empezar a hacer estrategia Y básicamente es esto O sea la partida La tendremos ya preparada Armadura a tope Las bebidas Tenemos nuestra arma especial El láser mejorado Con las tres Eso Y ya está En este vídeo Habéis visto un poco Como montar la partida No cuesta mucho Lo más pesado Si queréis que os sea sincero Es sacar el láser De la caja ¿Vale? Algunas veces es una odisea Porque tienes que estar Tirando mil veces Aquí hemos tenido suerte Y en la parte esa De sacar el titán gratis Con lo del baile De los Los negros de la muerte Pues nos la ha dado Pero No suele ocurrir esto Así que Hacemos un cortecito Y Tendréis las dos partes Las subiré las dos Al mismo tiempo a Youtube ¿Vale? Y vemos como Seguir Haciendo la estrategia Para subir rondas altas En la parte de arriba Del mapa de Nacha No en el túnel Ese donde hemos estado Un placer Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos ahora